Este domingo se ha previsto todo lo que veníamos planificando referente a lo que es la peregrinación de Río Blanco. Eventualmente hemos dispuesto 35 personas para poder hacer la cobertura, una ambulancia, dos cuatriciclos, primeros respondientes, dos carpas importantes que son los puestos médicos avanzados, que son las carpas naranjas, esas que habitualmente ven, que cada uno tiene ocho personas con enfermeros, médicos, psicólogos, logísticos y radiooperadores. A través de eso pudimos hacer una cantidad de 58 asistencias, que para el promedio habitual que generalmente tenemos en lo que son las peregrinaciones fue bastante bajo. Nos acompañó sin duda lo que fue el clima, bastante fresco y nublado, teniendo en cuenta que en los pronósticos de los próximos domingos va a estar un poco caluroso, soleado, que eso hay que tener en cuenta un poquito más para la gente que vaya a peregrinar. Antes de ir, que desayune, que se hidrate adecuadamente, que use una ropa cómoda, que tenga protección solar, sobre todo como un sombrero, protector solar, y sobre todo que lleve mucha cantidad de agua. Y en el caso de los adultos mayores y niños, siempre deben ir acompañados al igual que cualquier persona enferma.